La casa de Benito, donde está ahorita, son habitaciones gigantescas, tiene 8 metros de altura, tiene 25 de ancho por 25 de largo y son muchas habitaciones contiguas. Tienen un sustrato muy blando en el suelo, tienen arena, tienen paja, tienen viruta, para que él elija cuál es el mejor sustrato que le gusta. Hemos visto que algunas de las jirafas nuestras prefieren arena, otras prefieren dormir en viruta de madera, eligen distintas cosas y le estamos dando todas las opciones posibles a Benito. Lo mismo vamos a hacer con la comida, le vamos a dar toda una gama de plantas para que elija cuál es su preferida. Una vez que la elija vamos ajustando la ración y cómo hacerlo para que sea siempre con los nutrientes que necesita. Las jirafas tienen una altísima necesidad de vitamina E, por ejemplo, y cuando estaba en Chihuahua no recibía esos suplementos. Acá ya se los estamos dando, nos importa mucho que llegue a los niveles normales de nutrientes y de alimentación. Ese va a ser ahorita nuestro enfoque principal y eso lo estamos haciendo en esta casa. En esta casa puede salir al exterior, estar al aire libre, oler a las otras jirafas, escucharlas y verlas, pero no estar en contacto directo. Una vez que terminemos los estudios de salud, que será un par de días, hoy o mañana, ya podemos empezar a introducirlo con el resto de la manada y veremos si lo hacemos todo de jalón, con siete jirafas en algún momento o una por una, va a depender de cómo Benito reaccione con las otras jirafas. Y ya que está aquí en el exterior, ¿más o menos en qué extensión él se puede mover? Bueno, Africam tiene 800 hectáreas, entonces puede moverse por muchísimas hectáreas. Las únicas áreas donde no va a poder ir es donde están los leones, donde están los tigres, donde hay depredadores. Pero de ahí afuera tiene muchísimo espacio. Las jirafas acá tienen la posibilidad también de alejarse del público. Si hay mucha gente en Africam y las jirafas no quieren estar cerca de la gente, se van y se meten y se esconden y ahí las dejamos tranquilitas y hay muchísimos animales. Las jirafas acá comparten este gran hábitat con cebras, con antílopes, con impalas y eso los mantiene estimulados y los mantiene físicamente activos. En Ciudad Juárez recibían la alimentación una vez al día, le ponían en un comedero la alimentación y eso comía. Acá les damos como 10 o 12 veces al día, muchas veces, simulando ese efecto natural que hacen las jirafas de estar ramoneando en las sabanas. Y creemos que eso es parte de lo que nos ha dado un gran éxito, un éxito reproductivo en jirafas. Claro. Disculpe, ahora que regresó de Ciudad Juárez, no sé si detectaron que tuviera algún tipo de enfermedad. Empezamos a hacer ya la evaluación de Benito. Lo vimos bastante bien. Sí encontramos parásitos en los intestinos. Si pudimos tomar una muestra de copo o una muestra de copo en la jirafa, que analizamos en el microscopio de la otra gente, nos encontramos acá a África, porque confiamos muy bien en nuestro equipo y en el personal que hace estos estudios. Y nos determinaron que sí tenía una baja carga de parásitos, de tres parásitos distintos, que ya fue medicado en el transcurso. Será medicado otra vez hoy y en dos días estará perfectamente sin esos parásitos. Disculpe, ¿y no sabrá de dónde viene Benito? O sea, nosotros, o yo sé que viene del parque de Ciudad Juárez.